Música Señores y señoras, comenzamos las emisiones en pruebas de alternada internacional a CUNO. 1 de febrero de 2007, una fecha que sin duda quedará marcada en la historia de la radiocomunicación televisada. Radiocomunicación televisada, señores, quiero decir, audio y imagen a través de la tecnología que nos viene a Internet del siglo XXI. Esperamos contar con todos ustedes con su apoyo a partir de este momento. Que la fuerza nos acompañe. Música